Pues muy bien, continuamos con más dibujos, ahora voy a hacer a Los Invasores Sim Es una serie que no he visto yo, pero me la están pidiendo y te la voy a hacer amiga A todos los personajes de Invasores Sim Tengo muchas hojas de reuso, bastantes para poder así dibujar Vamos a hacer unos cuantos dibujitos de Invasores Sim Comenzare con el pequeño monumento este No se sabe quién es Este muro se hace... No, es que tiene que ver que es el tesla Así Así es Hay que agarrar el muro, entiendo que esta línea es la que me va a hacer Perfecto, pues así se hace ¿Cuánto que me sea haciendo? Un, si, si Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.